... Toma y su hijo intentan poner buena cara al mal tiempo. La guerra de las manzanas entre Rusia y Europa afecta de lleno a su negocio, este pequeño restaurante denominado Angélica, en las afueras de Varsovia, la capital polaca. Desde que el pasado mes de agosto el presidente ruso impusiera el embargo a las frutas y hortalizas europeas, los polacos han tenido que hacer gala de ingeniosidad, desde desempolvar viejas recetas a las iniciativas patrióticas más curiosas. Los periódicos rivalizan en propuestas y eslóganes. Riete de Putin comiendo manzanas puede leerse a la entrada de ciertos restaurantes del país. Y participamos en esta acción solidaria porque queremos animar a que la gente consuma y ayude a los productores de manzanas del país. Aquí el rey de la cocina es él, Tomás. Nos adentramos en su reino culinario, su especialidad, el pato polaco con manzanas de la región. Cuando añadimos las manzanas a esta carne tan deliciosa de pato, el sabor es aún más dulce. Se parece mucho al sabor de las vallas, como si añadiéramos una rodaja de naranja. Sin las manzanas estaríamos solo ante un pato asado. Esta fruta dignifica un plato, lo lleva a la excelencia. Come manzanas, un eslogan que la gente se ha tomado muy en serio y que podemos leer en multitud de carteles que como este inundan las vallas publicitarias de Varsovia. Carteles que hacen un guiño al diseño que caracterizó al sindicato Solidarnoz. Aquí está escrito, come manzanas, es tu deber como patriota. Los productores de frutas y de verduras están sufriendo unas pérdidas de unos 400 millones de euros, en lo que va de año debido al embargo de Rusia. La compensación de Bruselas de 125 millones de euros no es suficiente. Muchos agricultores ni siquiera pueden acceder a las ayudas de por sí limitadas. Nos dirigimos ahora hacia el sur. Moscú decidió imponer un embargo a ciertos alimentos europeos en agosto, como respuesta a las sanciones de Bruselas al sector bancario, energético y de la defensa, por su injerencia en Ucrania. Polonia sufre las consecuencias del embargo en primera fila. Lo vemos en Sandomiers, una localidad de origen medieval, que sigue cultivando sus manzanas como en el siglo XII. Nos encontramos en la plantación de Refal. Aquí unos 50 jornaleros trabajan en la cosecha de manzanas. Esta cooperativa reúne a 15 productores de la zona. Un manzanar que se extiende hasta el horizonte y que cada año produce 10.000 toneladas de fruta. Este año, debido al embargo, parte de la cosecha se pudrirá en el árbol o será destinada a la caridad. Las manzanas no podrán ser exportadas a Rusia, no las podremos vender. El año pasado, la Unión Europea exportó mil millones de euros de frutas a Rusia. Polonia es el principal productor de manzanas de Europa y la región de Sandomiers su epicentro. Putin y todos aquellos que deciden no van a sufrir las consecuencias del embargo. Los que sufren son las gentes sencillas, los que pasan su vida en el campo cosechando. Cuando un agricultor no puede seguir ganándose la vida, tiene que dejar de contratar a sus jornaleros, que a su vez no pueden ganarse el par. Las manzanas más pequeñas son destinadas a la producción de zumo, una salida para una ínfima parte. El presidente de la cooperativa busca un plan B para salvar la cosecha de este año amenazada por el embargo ruso. Hacer entrar su mercancía en China, Argelia o Egipto no parece sencillo. También ha intentado alcanzar un acuerdo con Kazajistán y Azerbaiyán. Cada año vendemos entre un 60 y un 70% de nuestra producción al mercado ruso. Como consecuencia del embargo, intentamos diversificar nuestros clientes tanto en Polonia como en Europa, Asia y África. Los polacos pueden comer más manzanas. La media del consumo anual por persona es de 14 o 15 kilos. Si llegaran a consumir más de 20 kilos, podríamos resolver el problema. Existen otras soluciones. Para explorarlas nos dirigimos a la frontera con Ucrania, a la localidad de Vilgoray. Vilgoray es conocida por su sidra. Tenemos una cita con Artur y Marcín en medio de estos tanques de fermentación de 50.000 litros. Conocen todas las variedades de manzanas con las que tratan de crear nuevas sidras. La caída de los precios de las manzanas y el embargo ruso han resultado muy beneficiosos para el sector de la sidra. El año pasado Polonia produjo 2 millones de litros de sidra. Este año se ha multiplicado por 7. Una cifra aún lejana de las previsiones para dentro de 5 años. Para entonces la producción podría alcanzar los 100 millones de litros de sidra. Vamos a aumentar en breve nuestra demanda de manzanas, entre las 100.000 y las 140.000 toneladas al año. En años anteriores Polonia ha llegado a exportar hasta un millón de toneladas a Rusia. Eso quiere decir que el sector de la sidra polaca puede absorber el 15% de las exportaciones de manzanas hacia Rusia. Nos dirigimos ahora hacia la frontera con Bielorrusia, famosa por su sector porcino, blanco también del embargo de Rusia. Moscú decidió imponer su veto supuestamente para protegerse de la fiebre porcina, una enfermedad que fue detectada primero en zonas del oeste ruso. Moscú, que aún no ha conseguido mantener bajo control la epidemia en casa, ha decidido imponer un embargo a la carne porcina europea. La Unión Europea debería crear un fondo de solidaridad, cada miembro debería contribuir. Muchas granjas comienzan a tener problemas para reembolsar sus créditos, necesitan ayuda. Ese fondo debería comprar ese excedente de carne y exportarlo a países pobres en África o enviarlo a Ucrania en signo de solidaridad, puesto que nuestros vecinos están sufriendo las consecuencias de esa guerra en su país. Visitamos ahora la granja de cerdos de Darius, que posee mil ejemplares. Muchos de sus colegas, dice, han reducido su producción en un 40% debido al embargo. En 2013 la Unión Europea exportó a Rusia mil millones de euros de carne porcina, el 20% del consumo ruso de este tipo de carne. Bruselas está convencida de que la fiebre porcina que originó el embargo es solo una excusa alegada por Moscú. El contencioso ahora será dirimido por la Organización Mundial del Comercio. Seguimos todos los protocolos de seguridad, los controles veterinarios son muy estrictos y se hacen con regularidad. Todo está bajo control, el embargo ruso ha sido motivado por razones políticas, nada más. Ambos lados sufren las consecuencias de este embargo. El año pasado las exportaciones de alimentos europeos hacia Rusia se elevaron a 12.000 millones de euros. El bloqueo actual empuja a Europa a buscar otros clientes, mientras que en Rusia el alza de los precios comienza a pesar en los bolsillos de los ciudadanos.